hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra amores como pueden ver por la portada por el título el día de hoy les voy a estar compartiendo una receta natural el aceite yo creo que la mayoría lo tienen la cocina chicas yo sé que sí y también me di a la tarea de investigar chicas porque muchas me dejaban saber que alguno de los aceites es difícil conseguirlos donde ustedes me ven así que yo creo pues que este que es el de la cocina con el que hacemos la comidita el desayunito también les puede funcionar listo sólo que debemos de saberlo aplicar así que bueno si quieren saber cómo funciona lo van a estar usando por tres semanas seguidas tres semanitas a las tres semanas descansa y ya aplican su base su manicura normal y si ustedes ven que en esas tres semanas no fueron suficientes le pueden agregar otras dos semanitas listo porque es como un tratamiento chicas para que para ayudar a quitar cueritos resequedad cutícula para fortalecer las uñas también así que bueno amores vamos a comenzar con el vídeo de hoy me alegra mucho que les guste estos videitos así naturales ustedes saben que me encanta compartirlos así que comencemos con el videito del día de hoy mis amores amores como pueden ver yo traigo mis uñas maquilladas yo sé que ustedes van a preguntar por estos tonos y acá los tengo a la mano en esta manita estamos usando la combinación del tono de one glass traviesa este verde hermoso y este dorado que está divino mírenlo se llama fiesta para estas fechas apenas es no les había mostrado estas uñas esta manicura miren acá si quieren que las hagamos acá en el canal me lo dejan saber listo porque esta no se las grabé fue algo que dicen mis uñas el fin de semana y esa manito ya está para despintar miren ahí chicas así que bueno vamos a comenzar los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy como les digo súper fácil amor es súper fácil para esto necesitamos tener las uñas desmaquilladas así que no las vamos a estar desmaquillando para estar haciendo el tratamiento pero antes de eso les quiero compartir el aceite que yo voy a estar utilizando es este yo sé que la mayoría mantiene aceites ya sea aceite de trigo miren ahí este yo se los compartí en un like que les hice en instagram miren chicas me gusta mucho cocinar con él aquí se los comparto es este y como pueden ver este aceite es libre de antioxidantes artificiales y demás y me gusta porque balancea tiene omegas 3 6 y 9 buena fuente de vitaminas tiene vitamina a d y miren chicas aquí abajo nos deja saber ahí está la grasa miren y libre de trans así que no nos va a hacer daño en las uñitas ni mucho menos listo obviamente yo no mantengo este tarrote acá porque si no imagínense van a estar sacando ya sea en un tarrito de compota en un goterero para ustedes tenerlo aparte para ustedes solita listo para que no tengamos que estar pues tocando el de la cocina para las uñas espero me haga entender listo vamos a estar vaciando en un tarrito o algo para que ustedes lo tengan tranquilamente donde ponen las cositas de las uñas y no se les olvide el tratamiento listo amores bueno y también vamos a usar limón mírenlo ahí un limón súper sexy si no tienen limón recuerden que lo pueden reemplazar por una naranja o una lima también les sirve el que es una lima no sé ustedes como la conozcan en otros países y el bicarbonato de sodio y agüita tibia y me voy a desmaquillar las uñas listo chicas no hay miren mis uñas están súper largas ellas han aprovechado mucho esta semana de maratón vala más bastante así que bueno amores voy a desmaquillarme y regreso con ustedes me estoy quedando sin voz pero esta gripa no va a poder conmigo una vez que ya desmaquillaron por completo sus uñitas vamos a estar utilizando como les dije agüita tibia que si tiene que estar tibia así chicas recuerden que el agua tibia va a estar abriendo las capas de nuestras uñas para ayudarlas a que se absorban todo lo que le aplicamos listo vamos a estar aplicando medio limón como pueden ver es un limón súper sexy así que todo lo vamos a estar echando acá recuerden que el limón tiene excelentes nutrientes cualidades para nuestras uñas y que todo lo vamos a aprovechar inclusive la cáscara sí con todas las uñas chicas y tienen la otra manito maquillada no se preocupen muchas me han hecho la pregunta pago porque la mano derecha no crece pues las uñas igual que la derecha amores créanme que después de mucho mucho estar investigando es normal todo ser humano tiene por decir un pie derecho o una o un pie izquierdo más grande en el caso de las niñas son nuestras uñas que son rebeldes y crece más rápido la mano izquierda que la mano derecha a mí también me pasa pero es cuestión de tratamientos y cositas para ayudarlas a que se motiven y crezcan parejas listo amores así que no se me alarmen es algo normal así nos hizo diosito ustedes no han visto que hay veces que el calzado nos queda bien el pie derecho pero el pie izquierdo queda tallando bueno cuéntenme en los comentarios listo vamos a pasar a utilizar el bicarbonato ya hizo burbujitas lo que le encanta luna miren y vamos a sumergir el agua está tibia tiene limoncito como pueden ver primero estamos sumergiendo nuestras uñitas en el agua que contiene limón y bicarbonato listo apenas ya se desaparezcan las burbujitas que ustedes vean que ya no está haciendo bulla ni nada de eso que van a hacer escurrimos y vamos a estar utilizando una cucharadita ahora sí del aceite que tenemos en la cocina ya sea el aceite con omega el aceite de trigo bueno van a revolver y ahora sí aquí nos vamos a estar relajando unos 15 20 minuticos si ustedes no tienen afán media horita y van a ir masajeando sus uñitas que la una le ayude a la otra que todas se colaboren miren niñas el agua debe estar tibia de que no se me vayan a quemar ni nada esas cosas ojo pues esto lo pueden hacer cada dos días por tres semanas chicas como les digo súper juiciosas van a ver el cambio en lo que son las cutículas en sus uñas que quedan súper suavecitas a las manos recuerden que con el limón estamos ayudando a desmanchar así que cuando lo usen no se expongan al sol sin protetor solar amores porque porque recuerden que el limón mancha así como nos ayuda a blanquear si no nos enjuagamos bien nos puede manchar así que mucho cuidado con eso mis amores listo hay a mí me encanta la verdad esto está sumergiendo aquí las manitos uñitas yo lo amo y me alegra mucho que esta maratón de navidad les esté gustando así como les estoy compartiendo los tips consejitos eso me alegra mucho recuerden que también deben de ser juiciosas constantes para que ustedes vean el cambio en sus uñitas y que vean que no les va a salir más cueritos ni nada esas cosas miren chicas mis uñas súper cerquita así que bueno como les digo acá se quedan unos 20 minuticos la media horita si tienen tiempo y se pasan a jugar muy bien con agüita de la canilla listo y ya les comparto el otro tip con el aceite de cocina es mi otro consejito o tips que les comparto con el aceite de cocina con el que cocinamos es como les dije mantenerlo pues en un territo para ustedes si quieren hasta en un tarrito de esmalte para que sea si no pasar por su cutícula masajear y dejársela absorber toda la noche listo aquí les voy a mostrar otra opción que es tener el aceite acá miren chicas como es de puro miren el color ahí lo pueden ver y que vamos a estar haciendo una motita de algodón o un disco como ustedes se sientan más cómodas lo vamos a impregnar muy bien y van a estar haciendo esto súper fácil súper sencillo pero les va a dar un cambio drástico en sus uñas mis chicas para que no se me aburran para que vean que para ustedes las que les quedan más lejito conseguir lo que son los aceites que les comparto estoy segura que todas deben de tener en la casa pues un aceite así rico en nutrientes que sea de trigo miren masajeamos lo hacemos en todas las uñitas recuerden que si las tienen maquilladas este paso no hay complique y tampoco cuando sumerjan las uñitas listo pueden ir ayudando a las cutículas a las uñas por los lados súper bien así se mantienen hidratadas miren chicas miren que se va viendo hidratadas y no se preocupen porque muchas se ponen tristes que porque cuando hacen los baños las uñas se ponen transparentes amores es normal obviamente estamos emblandeciendo lo que es las uñas cutículas así que no se asusten amores es normal le aplican una buena base y listo ok así que bueno este paso se lo recomiendo mucho de noche también si quieren pueden hacer esto impregnan cada uno de los algodoncitos así y se ponen unos guantes y nos fuimos a dormir así que miren chicas el brillo tan bonito que le aporta el aceite de cocina nuestras uñas además miren chicas súper súper fácil de utilizar vamos a enjuagarnos en mi caso pero si ustedes se lo están aplicando en la noche así con el algodón lo pueden dejar tranquilamente listo recuerden masajear consentirlas así como las plantas que hay que hablarles mimarlas para que ellas se sientan queridas así mismo funciona yo creo que la mayoría de todo lo que diosito nos dio el cabello las pestañas las cejas si ustedes no lo cuidan no consienten obviamente van a ver como destrozado todo así que bueno amores ya regreso con ustedes y en caso de que ustedes no se quieran ir a ajuagar el aceite y se lo estén aplicando por decidir a eso ya de las seis de la tarde siete para acostarse también pueden hacer el aceite y con el limón masajear todas las uñas miren ellas se van robando todos los nutrientes del limón y como ya aquí en este paso nos vamos a estar acostando ponemos el algodoncito que está impregnado con el aceite ponemos guantecitos y nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente a primera hora apenas se levanten lo primero que van a hacer es lavar muy bien sus manitos agüita jaboncito si quieren agua tibia en la mañana súper y así eliminan todo lo que haya quedado del limón para que no me les manchen las uñas ni las manos así que bueno amores ahí les comparto varios tips como pueden ver son fáciles y lo mejor es que dan un resultado genial recuerden utilizar lo mínimo por dos semanas a tres para que ustedes vean el cambio en sus cutículas en sus uñitas así que si ya conocían este tip déjenmelo saber en los comentarios amores es algo que ustedes me pusieron como pao es que no encuentro este aceite nada más tengo este de la cocina y muchas me enviaron fotitos de este aceite y del que es de trigo así que las felicito amores buena idea mis amores así que bueno no siendo más por el vídeo de hoy nos vemos por aquí con la ayuda de dios mañana a las 7 de la mañana hora colombiana para que le apliquemos una base que les quiero compartir a estas uñitas así que vaya amores bendiciones bye déjenme limones para saber que llegaron al final recuerden que tenemos un sorteo pendiente que está activo así que si quieren participar se los dejo por acá arriba besitos bendiciones bye bye